Ahora sí está más que confirmada la colaboración de Karol G con Shakira, así que Anuel y Piqué tendrán que soportar. Pero eso no es todo, porque la bichota no solo confirmó la noticia, sino que filtró una parte de la canción. ¿Ya la escuchaste? Si todavía no lo has hecho, quédate en este video. Y sí amigos, Karol G ya anunció las buenas nuevas y el mundo va a arder, porque las dos colombianas salen con todo y no se callan nada. Y sí que ambas han sabido dar de qué hablar, Shakira por su parte ha lanzado tres dardos contra Piqué. Y la bichota no se quedó atrás, porque después de lo que dijo en Mami, Anuel quedó destruido, y si algo tienen en común las dos, son sus ex, que de santitos no tienen ni un pelo, y qué decir de las amantes. Pero vamos pasito a pasito, hace unas semanas Karol G fue vista en uno de los juegos de los Lakers, junto a su manager. Ella vestía una camiseta que decía, te quedó grande. ¿De casualidad te suena conocido? Claramente esta fue una señal de que la bichota y Shakira hicieron click, es por eso que este tema junto se llama, te cuje. Las iniciales de la famosa frase, te quedó grande. Y obviamente será la principal oración que acompañe toda la canción. Y fue Karol G quien ya había dicho que su nuevo álbum, Mañana Será Bonito, quería compartirlo con cantantes latinos, y qué mejor que hacerlo con Shakira, a quien ha seguido por años y es su mayor referente de la música. Tengo mi referencia más grande, digamos, en mi país, tenemos a Shakira, que ya rompió todas las barreras. Pero eso no es todo lo que contó Karol G en la entrevista con New York Times. Comentó que Shakira y ella se habían estado enviando canciones en estos últimos años, pero ninguna de las dos terminaba por convencerse. Yo vengo en el camino, el día de mañana, si yo tengo otra canción, que yo siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta, pero no. Sin embargo, ahora que tenemos que decir, gracias Piqué, porque si no hubiera sido por todo el rollo que ya conocemos, Shakira no nos hubiera contado lo que estaba pasando. Y es por eso que la bichota se animó a escribirle nuevamente a Shakira para colaborar. Y claramente Shakira no se iba a oponer, porque juntas tienen mucho que decir. Y Karol reveló lo que la barranquillera dijo cuando escuchó la canción. Dios mío, gracias, estas letras son perfectas a como me siento en este momento. Ahora sí que Piqué, agárrate, porque si no te bastó con la canción de Shakira con Bizarrap, este tema sí que terminará contigo. Y quién sabe, tal vez con Clara Chía. Y hablando de Don Fidelidad, te contamos que Piqué reaccionó a la estrofa filtrada de la nueva canción de Shakira junto a Manuel Turizo. ¿Quieres saber qué hizo? Te lo cuento en el siguiente video.